Me da mucha tristeza ver como eres, no es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que amor no es que se arreglaría, más que mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece, es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele, no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arrelo Parece que al hacerme llorar, nadie me entregó Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Haces mucho más difícil lo que tiene arrelo Parece que al hacerme llorar, te alimenta el ego DJ Del Real De Xalapa Veracu El tiempo que pasó Se lo llevó la vida Solo queda tu aroma con la cama descendida Recuerdos se apoderan de mi mente Un vaso con un tequila caliente Y el dolor haciéndonos compañía Y yo que pensaba que no dolía En donde está tu amor A donde se marchó A donde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar Y si piensas regresar Aquí te voy a esperar En donde está tu amor A donde se marchó A donde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas Y es que solo el sabor De tus besos me llega Y lo que sucedió Que a la gente le asombre Y es que lo que me hiciste en verdad Que no tiene nombre ¿De qué sirve tu adiós? Si ya no volverás Aquí te esperaré Si piensas regresar ¿Dónde está tu amor? A donde se marchó ¿A donde se esfumó aquella esperanza de que vuelvas? Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero el bailo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en el ar Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás Que en ningún otro lugar ¡Ay, sí! Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en el ar Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Gracias! 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 Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre, negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes, ya sé que te vale Tienes razón y quieres ganar Ya somos adultos, deja de jugar Te advierto que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuenta No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mi mirada, no siento nada No, no me pidas que me calmes Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir Te respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Y yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco de vida este cuento Las cosas que haces y dices me afectan Y solo si son tus errores no cuenta No, no, no No me pides que me calle, que baje la voz Yo le he dado todo por nosotros dos Y tú con mi mirada, no siento nada No, no, no me pidas que me calle Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Te respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Yo mejor me alejo Si te quiero y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Si no encuentras la felicidad Pero te he estado buscando Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien En cuanto me sienta bien Quiero que tú sepas Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufro tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte En la cara tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Quien te dijo Que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo Todavía Pues fíjate Que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás El amor de mi vida Chiquitito Y esto es Edwin Lula Y la tracalosa De Monterrey Quisiera gritarte Quisiera gritarte En la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito No te necesito No te necesito Quien te dijo Que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Me va mejor sin ti Si crees que te mierdo Te amo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas Que conmigo Ya te contó Y sabes qué No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo qué hacía Y pues yo qué hacía No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna Me gusta más cuando te vas que cuando llegas Te gusta ser como yo no he sido contigo Yo te respeto, te doy tu lugar Tú me das menos y cada vez más Menos me das, menos me das Quiero entenderte, quiero creerte Pero si no cambias tengo que dejar de verte Es muy probable que se termine lo que empezó No eres quien eras en un principio Eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a correr Dejar de ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a correr Y es que nunca vas a poder Calidad y cantidad de amor Y cantidad y calidad de amor Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos De Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones Lo agradezco Siento que debo pedirle perdón al destino Con razón Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón Con razón Mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón Con razón Con razón Con razón Siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Me tenía una sorpresa Que hoy me traí de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor Escalibre 50 chiquitita Ha sido un amor conocerte Nacer de mi vida Te prometo Te prometo Te prometo que en la cama se hará Lo que tú digas Te prometo Que te prometo Que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón Con razón, mi alma siempre estuvo llena de luz Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa, que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y al vez de eso dijiste que tú veías esta vida con amigo Como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que esto no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, estos que te daba Para alguien sincera, para alguien sincera, que así le importaran Para otra persona, que así los valorará Si hubieras sabido, que hubiera gustado ser menos tuyo Y más mío Mi amor Pero dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde, ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar, que eso no era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba Para alguien sincera, que así le importaran Para otra persona, que así los valorará Para otra persona, que así me valorará Ejecutiva Ejecutiva Para otra persona, que así le importará Para otra persona, que así le importará Ejecutiva 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 Ando en busca de algo bien Y creo que ya estoy convencido Que después de todo, que después de todo, valió la pena no perder la fe También tengo corazón También tengo corazón Y dentro de él existe algo llamado sentimiento De sentirme amado yo también tengo derecho Yo quiero un por siempre y no solo un momento Siempre entrego lo mejor Y creo que merezco a alguien que si valga la pena Que si me tomas de la mano, no le dé vergüenza Que a todas horas, sea yo en lo que piensas Ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré También tengo corazón Y dentro de él existe algo llamado sentimiento De sentirme amado yo también tengo derecho Yo quiero un por siempre y no solo un momento Siempre entrego lo mejor Y creo que merezco a alguien que si valga la pena Que si me tomas de la mano, no le dé vergüenza Que a todas horas, sea yo en lo que piensas Ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré Yo ando en busca de algo bien, y contigo lo encontré No sé qué pasa conmigo, no sé qué Pero cuando estoy con ella, me gusta agarrar la fiesta y ando al cielo No sé qué pasa conmigo, no sé qué Pero cuando estoy con la otra, soy el típico angelito puro y fiel Y mi amor no según con la que andé, ni buscarle las dos tan de diez Una estiera en cosas de la calle y la otra al revés A la malportada, ahora le toca, vamos a tomar Luisquito en las rocas, la voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana la santa le toca el turno, su puerta y su estilo Tiene lo suyo, la agenda será solo para ella El parque, un helado y rezar en la iglesia Y no soy de aquí, y no soy de allá Pero el corazón cargó para dos, mitad y mitad A la malportada, ahora le toca, vamos a tomar Luisquito en las rocas, la voy a llevar a un lugar secreto Este día nos vamos a soltar el freno Mañana la santa le toca el turno, su puerta y su estilo Tiene lo suyo, la agenda será solo para ella El parque, un helado y rezar en la iglesia Y no soy de aquí, y no soy de allá Pero el corazón cargó para dos, mitad y mitad Fue un error amarte La verdad no entiendo, ni sé la razón por la que te marchaste Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento Me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento Todas tus promesas, todas tus palabras se las llevo al viento Solo fuiste un error que en mi vida pasó, no tienes sentimiento Fue un error amarte Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte Quiero que me digas que te pareció matarte un poco conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo Aún el error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Y tú eres sin duda mi más perfecto error ¡Ornelio Vega! ¡Ay, ay, ay! Fue un error amarte Pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte Quiero que me digas que te pareció matarte un poco conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo Fue un error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Música 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 Tengo tantas cosas que a decirte amor Todo lo que tú me has dado Todo lo que tú me has dado es lo que yo había soñado Eres todo para mí Oh, sí, todo te lo dejo a ti Eres la razón de mi existir Siempre buscas más detalles que me hagan feliz Detalles que llenan de amor para mí Eres el amor perfecto Eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Venga a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte, quiero abrazarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Todo es hermoso a tu alrededor Tú le das vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero abrazarte, quiero besarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Oh, 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 oh Conocerte, fue cuestión de mala suerte, una mala decisión, por primera vez, ella tenía razón. No, elegí amarte tanto, pero me ganó tu encanto, automático este amor, que se convirtió en un grave error. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba, que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién, el resto lo hice yo. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó, no elegí conocerte, pero si elegí no verte, abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti, me olvidé de ti. La persona más bonita, la que más me hizo llorar, la que cuando me besaba, yo olvidaba, que quería terminar. Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién, el resto lo hice yo. Cuando te dije ya estoy harto, se acabó, no elegí conocerte, pero si elegí no verte, abrí los ojos tarde, pero los abrí, y me olvidé de ti. Si, que acaso, tú me cambiaste la vida para amar, ni alcanzo tú, esta ruptura es, es oficial. Si, que acaso, tú me cambiaste la vida para amar, ni alcanzo tú, esta ruptura es, es oficial. No quise quererte, tú no valorabas el amor de un loco. Que todo te daba, que todo te daba. Al final de cuentas, vienes destrozada, cambio de papeles, no te lo esperaba. Ya no quiero verte, ya no quiero verte, creo que está muy claro, buenas enseñanzas, el karma te ha dado, vienes a pedirme, que olvide el pasado, que te arrepentiste y quieres intentarlo. Una mujer diferente cada semana, y si piste fue porque se me dio la gana, volver contigo la verdad no me conviene, la paso bien, dile a tu amiga que te cuente, sinceramente ya no quiero ver tu cara. Si te me parece enfrente. Si te me parece enfrente. Si te me parece enfrente. Mi amor no vuelve menso, entre más amor, más celos, entre más celos, más llanto. Sufriendo por amarte, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, mi enemigo era el amor. Perdí a tu amor, perdí a tu amor, perdí a tu amor, perdí a tu amor por sonso, por lo amable a los tontos, y también me di cobarde. Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me dio que me corriera, mi enemigo era el amor. Y por amor, le lloré como a un chiquillo, su corazón, lastimado y ofendido, me negaba su cariño. ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Ya! Se regresó, se regresó, y con ella con los ojos, me abrazó y me dijo amor. Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño, ya razona por favor. Mi amor, perdóname. Mi amor, perdóname, no, sol. ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Cómo te quiero, mi amor? Y por amor Me llore como a un chiquillo Para ver y ver Tu corazón Lastimado y obedido Innegado a su cariño ¡Ay Dios mío, qué dolor! Se regresó Y con él llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro al de Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Y a la zona por favor DJ del Río Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas nuestra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Y quiero quedarme Por siempre Mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Dime por siempre Dime por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte Y quererte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Y todavía te sigo queriendo chiquitita Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos y yo la sigo queriendo A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un loco